Es hora de cambiar la forma en que pensamos sobre las enfermedades mentales. Durante años, el estigma ha sido una barrera que impide a millones de personas buscar ayuda. A menudo, las enfermedades mentales son tratadas con vergüenza o incomprensión, pero esto debe terminar. Todos conocemos a alguien que lucha con su salud mental, aunque a veces no lo sepamos. Puede ser un amigo, un familiar o incluso nosotros mismos. Pero, ¿por qué es tan difícil hablar de ello? La verdad es que la salud mental es igual de importante que la salud física. No estigmatizamos a quienes tienen diabetes o una fractura, entonces, ¿por qué lo hacemos con la depresión o la ansiedad? La desestigmatización comienza con la educación y el entendimiento. Cuando rompemos el silencio y hablamos abiertamente, ayudamos a crear un entorno seguro para que las personas busquen apoyo sin miedo a ser juzgadas. Recordemos, la enfermedad mental no define a una persona. Todos merecen vivir una vida plena y saludable, sin miedo a ser señalados. Juntos podemos construir una sociedad donde pedir ayuda no sea un acto de valentía, sino de autocuidado. La empatía y la comprensión son las claves para desmantelar los prejuicios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete. Y si te interesa este tema, házmelo saber en los comentarios para seguir hablando de él en más videos.